¡Suscríbete al canal! De este coño, de la mazmorra esta Y me fijé que arriba hay un patrón ¿Vale? Que creo que es lo que hay que seguir Me he fijado, ¿vale? Me he fijado en ese patrón y creo que es lo que hay que Encender A ver si puedo hacer una captura de pantalla Para tenerla aquí, a ver A ver si funciona Vale, fantástico Voy a ponerla en esta de aquí No sé si lo veis vosotros, vale, no lo veis Voy a ponerla en la pantalla secundaria Para poder hacerlo, ¿vale? Ah, por un momento, hay que forjar la llave Supongo, ¿vale? Supongo que el patrón ese no lo miré en internet, ¿vale? Me di cuenta al salir, dije, hostias Estaba ahí súper claro Vamos a hacer una llave Ah, subí de nivel también Farmeando, ¿vale? Pero no le he dado nada Quiero darle esto, he visto en internet Sí que vi en la wiki Cómo hacer grandes calaveras y tengo que darle esto, ¿vale? La fe, para desbloquear templos Y ahora puedo desbloquear la forja espiritual Si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Dónde está mi forja espiritual? Igual está por aquí Hay una cosa que es la forja espiritual Las estructuras mágicas trabajan Me tengo que ver más rápido Pues vaya, ñordo Igual tengo que darle esto, ¿eh? Hay una cosa llamada forja espiritual Y en la forja espiritual Puedo... Hacer grandes calaveras En la forja espiritual Bueno Eso voy a quedárselo tarde o temprano también Total Hagamos una llavecita Y la gran calavera Es básicamente para poder Avanzar en mis herramientas, ¿eh? Siguiente pico La siguiente espada Etcétera, etcétera Quita, bobo Ah, tenemos ya para comprar una tierra nueva Lo que no sé por dónde comprarla, ¿eh? ¿Me compro esta de 5.000? Voy a comprarme la de 5.000, ¿eh? ¿Me voy a recoger dinero? Bueno, no No voy a recoger nada Voy al templo Vamos a hacer esta wea Entonces, hay que encender El primero y el segundo A ver Esto es un poco lío, ¿eh? A ver Tío Es un poco lío esto, ¿eh? Vale Ok Hay que encender estos dos Estos dos Estos dos Luego hay que encender Este y este, ¿no? Entonces este podemos empujarlo un poquito Así ¿Tanto o no? ¿Tanto no? No No puedo No puedo encender estos tres A la vez No se puede, ¿eh? No Esos dos Y hay que encender este y este, ¿vale? Estos dos Luego hay que encender el tercero Que es este Y el de abajo Hay que encender Hay que encender estos dos Uno A ver El uno El dos Dos Tres El de abajo El de abajo Y este Hay que encender este Ahí está Dinerito Dinerito y gemas, ¿eh? Ostras Posee 10 tierras y 5.000 monedas Sello de galaxia ancestral He conseguido solo aquellos Que resolvieron los puzzles Más difíciles Toma, hay una gemita Vale, ¿y para qué vale La estrella esa? Bueno, no sé Supongo que valdrá para algo Lo que sí me voy a comer La gema esta Me la voy a comer ya Lo voy a subir de nivel Ey, ¿no puedo dar la habilidad? ¿What? ¿O será porque estoy dentro del templo? Vale, igual es porque está dentro del templo Pam, pam, pam Le doy el conjuro O catalizador Voy a dar el conjuro Esto me desbloquea a estos dos, ¿no? Sí Astrología Desbloquea a cero cósmico Las lluvias de estrellas Ocurren con mayor frecuencia Aún no he visto una, ¿eh? Desbloquea a cero el vacío Permite a los calderos Transformar a cero en gemas ¿Dónde está? ¿Lo de la forja mística esa, gente? Y bueno, igual está aquí abajo, ¿no? Es que estoy buscando la forja mística Y no la encuentro Vale, voy a quitar esto delante de la pantalla Ya está Eh... Podemos comprar una tierra Y vamos a comprar la cara Y ahora podemos ir más a la izquierda ¡Uh! ¡Uh! Creo que ahí salen los grandotes, ¿eh? Creo que ahí salen los grandotes Porque tengo una llave ¡Ah! La llave no la utilicé para hacer... Para abrir el cofre ese galáctico Como sea Bueno La tengo para el siguiente cofre que encuentre Está bien A ver Objeto, agrícola, puentes Vamos a ir a hacer puentes ¡Uy! ¡Qué mal he puesto ese puente! Vale, da igual A ver Huesos Me están dando huesos ¡Eh! Un gigantón Y un cofresillo ¡Una gema, papito! Vale, aquí solo saldrá esto, ¿no? Huesos Un gigantón Y un cofre Que está bien, la verdad ¿Dónde vas, Skrack? ¿Dónde vas? Vale, pues ya está ¿Ha abrido la pena? Sí, ¿no? Dos gemitas, tío Dos gemitas Que está muy bien ¡Joder! Vale, Sar Toma dos puntazos de habilidades ¡Dos puntazos! Vale, pues... Le doy la astrología Bueno, espérate Otra es mutación Transformar a cero en gemas Vale, eso me interesa A ver si encuentro La forja mística esa Vale, es esto Esto era, esto era ¡Ah, no! Esto es el creador de sigilos ¡Ay! Bueno, se lo voy a dar ¿Vale? ¡Es esta, tío! ¡Es esta! Desbloquea forjas espirituales Es esta mierda ¡Macho! Lo que me ha costado encontrarla Mira, podía haberme ahorrado Todo esto Y le daba a este Y lo tenía aquí Pero aún no tenía ni idea Espiritualidad Y me da dos orbes, ¿eh? Con los dos orbes Puedo subir de nivel Vale, pues habrá que rushear Un nivel más Ven aquí, bobo Que te lo explico ¡Puma! Mira, el mercado es raro este ¡Grancara vera! ¡Hostias! ¡Perfecto! Me falta Uh, me falta a serio Y luciérnagas Vale, pues para luciérnagas Me hace falta botellas ¿Cuántas puedo hacer? ¿Cuántas tengo? Tengo una en el inventario, ¿no? No, ninguna A diez botellitas, ¿vale? Aquí había luciérnagas Y acero Bueno, acero hacemos aquí Máximo cuatro, ¿por qué? Ah, tengo muy pocos lingotes de oro Uh, hay que buscar oro, papitos ¿Cuántas tengo? Pues hay que buscar oro Chavales Es que he gastado mucho oro En bancos, ¿vale? He gastado un montón de oro En bancos Oye, ¿y mi... Mi acompañante, ¿dónde está? Está marcado con un visto Ahí está Aquí hay oro Muere cerdo Es que he pillado muchísimo Bancos, tío He gastado un montón de bancos Y claro, me he dejado todos los lingotes ahí Pero vamos a rusharlo, ¿eh? El pico Vamos que sí vamos a rusharlo Por aquí no hay oro, ¿no? Porque este bioma de calaveras y tal Aquí no hay oro Hay escarabajos Y esqueletos Uy, se ha ido el escalero Nueve botellas Que las iremos llenando Ok Puedo comprar algo con casi 3K Ah, pues sí, mira Por arriba También Voy a comprar arriba, ¿eh? Hay un monete arriba, ¿eh? Pam, pam, pam Ah, no, no, es un mono Es una mujer A ver, mientras tanto Pa, 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 pa ¿Qué quieres? Encantado de conocerte, amigo Mi nombre es Ana Banana Es muy difícil ser una princesa en el desierto Aquí no crecen flores Pues toma Son hermosas Muchas gracias Espero que te gusten los animales Esto te ayudará a encontrar más de ellos Encanto de Ana Quita Ya que me has ayudado Yo quiero llevarte a ti Puedo fabricar una vestimenta Que logrará que los animales Te amen para siempre Consigue los materiales Y los fabricaré para ti Eh, seda imperial ¿Puedo hacer seda imperial? Sí, ¿no? Me pedía gemas y cuero Creo que era O hilos Vale Fabricando A ver, juzgo lo que tarda, ¿no? Hostia, subir un nivel va a ser complicado Bueno, con el nuevo pico puedo ganar más experiencia O sea, experiencia mucho más rápido Acero, lo tengo casi todo Me faltan las luciérnagas embotelladas Nice ¿Se está haciendo el acero? Vale Tenemos los materiales Hay que esperar que anochezca Sin más Ey, ¿qué más había en la...? Ahí No lo vi Ah, un feo Toma Ya tengo el acero Escucha, se puede seguir comprando hacia arriba, ¿no? Sí Hacia arriba está el bioma de hielo, creo Si no me equivoco He hecho oro, ¿eh? Y... flores No me acuerdo exactamente para qué quería las flores Pero las flores son necesarias, ¿eh? Ey, quiero llegar ahí Las flores las necesito Era para algo Para que exactamente no me acuerdo Pam, 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 pam Orito Vale Vale Ey, aquí hay oro Ahí detrás Ah, no Hierro Vale, luciérnagas Luciérnagas Papitos Vale, aquí hay una Me faltan dos, creo Quita Otra Otra luciérnaga Hay bastante oro, lo quiero Estupendo Mira más oro aquí Hostia, lo que me va a costar subir de nivel, ¿no? Llevo un rato aquí Mira, dos mil de once mil Chaval Once Once cas Once cas de experiencia, loquete A ver qué hay aquí Uh, lingotes de oro Maldito Me lo ha quitado en mi cara Me lo ha quitado en mi cara Vale, tenemos una seda imperial Consigue ser imperial o tela imperial por primera vez Vale Espera que es el vidrio Haz todo el vidrio que puedas Espada del druida A cero Y gran calaver No Mi primer daño adicional de jefes Nada, no me interesa No he ido ni a una sola mazmorra todavía, tío Esquivado Esquivado, güey Toma Otra luciérnaga Vale, está la otra luciérnaga Cógela rápido ¡No! Es que no puedo pasar, tío ¿Por qué hay tantas cosas? Dime Dime que las tengo todas, por favor Sí Vale, las tengo todas Maravilloso Ah, por cierto Fuera de cámara me crafté El libro este de experiencia, ¿vale? Ahora me piden Necronomicon Que es con cuero y papel Cuero lo puedo hacer Y el papel también Así que vamos a hacernos de papel Y vamos a hacer cuero Ah, vale Que está la tela Es verdad Espera que termine la tela Para aumentar la experiencia generada, tío Porque estoy generando Bueno, genero poco No genero poco Solo que me piden demasiado 11k, tío No hace falta comer ¿Esto qué hacía? Los animales proveen más recursos Animales y hadas aparecen cerca de ti Oigo Los animales proveen más recursos A ver Voy a hablarle ¿Qué es esto? Una oveja Primero es que la veo, ¿eh? Creo que es la primera vez que veo una oveja Tío El pico Pico caliente 2,5 daño de ataque Inflige 70 daño adicional a jefes Pico cristalino ¿Qué me pide? ¿Es acero imperial? ¡Joder! 10 Mariposa embotellada Cristal El cristal se hace aquí Aquí No puedo generar arena con flor y piedras Ah, vale Para esto eran las flores, ¿vale? Para esto era Y el acero se hace con acero y gemas Tengo muchísimo hierro, ¿eh? Me hace falta ese oro Me suda la polla la potilla esta, ¿eh? Lo siento Me interesa Vale Pues sigo talando igual, ¿eh? No he notado ningún tipo de mejora en el talado Ya me loco, pero Pico igual No sé Perfecto Aquí tienes, amigo Moña rosa Animales sueltan con 25% más de recursos Y aparecen más No sé qué Más a menudo, supongo Bueno, está bien Otra zona completa Está guay Vale, pues ahora necesitamos mucho oro Pero muchísimo oro, tío A ver cómo consigo yo tanto oro, macho Y subir de nivel Necesito subir de nivel para crear la forja O debería darle otra cosa Igual ya Ya Que he comprado las cabezas De calavera Igual voy a por las industrias Aunque darle a la forja es bueno Porque me da dos puntos más Con esos dos puntos subo dos niveles Vale Joder, con todo el godón, ¿no? Cuánta fibra, tío Voy a matarle Porque me dan pellejo Necesito el pellejo Necesito el pellejo Para ser cuero Ah, tengo que hacer cuero Es verdad Voy para allá Pellejo e hilos Dale caña Vale, sí El pico pica un poquito más rápido A veces en lugar de cuatro Eso falta tres Y a veces en lugar de tres Con dos es suficiente Pero Me Vale No sé Si me hagan falta Escarabajos O luciérnagas Voy a comprar un terreno nuevo Creo, ¿eh? Voy a coger el oro Y no sé si me dará Para un terreno nuevo Creo que sí Vale, vamos a recoger Uy, espera Hace más daño el pico Que la espada Ahora mismo, ¿eh? Es normal Joder Me cuesta a veces coger el oro, tío Vale Para arriba No puedo ir para arriba Pensé que se fue What? ¿Por qué no me deja ir para arriba, gente? Para abajo, sí Pero para arriba No hay, no hay, eh Buah, para arriba No está el bioma de... No sé Quiero este, en verdad Va, voy a comprar este ¡Ojo! ¿Eso es un templo? Espera, antes de entrar Vamos a limpiarlo todo Y vamos a excavar ¿Dónde está mi compañero? ¿Qué hace ahí en el agua? ¿Qué hace ahí en el agua? Vale El oro Más para adentro ¡Tumba ancestral! Vale, aquí se falta una bomba, ¿eh? Espera Vamos a hacer una cosa Eh... ¿Dónde se pueden hacer bombas? Bomba Va a ser un par de ellas ¡Acero! Va a ser una Va a ser una bomba, ¿eh? Eso se rompe con bomba ¿No hay más los sierras? Vale ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Vale Tengo la bomba lista ¿El pellejo para qué era? Oye, la pala que me pide Acero y la banda Ah, para ser el Necronomicon Voy a hacerlo, ¿eh? Ok Pues tengo la bomba Y encima doble Perfecto ¿Me espero el Necronomicon? Para sacar más experiencia en la mazmorra Sí, ¿no? Creo que es lo más inteligente Creo que es lo más inteligente Va por un 25% Esperamos un poco, no pasa nada Vamos a picar todo esto No se muerde ahí la mazmorra, ¿sabes? Leche embotellada Gracias por tu servicio ¿Para qué servirá la leche? Eh, si ves esto Tus huesos crecerán sanos y fuertes Qué poco, ¿no? Qué poco me ha dado Vale Le queda poco el Necronomicon Gente, ¿esto qué era? Lo que me pide el nómada este O druida, lo que sea No me acuerdo, ¿eh? De hecho, si no recuerdo mal Ahora os muestro una cosa Yo creo que aquí había una pared Rompible Creo, ¿eh? O sea, me suena que aquí había una pared rompida O era en otra casa Era en el museo, quizá A ver Tiene que ser una pared con grietas Igual era en otra casa No, aquí no es Ay, podía haber dado una poción aquí Soy bobo, tío Podría haber dado ahí una poción Mira, puedo dar carbón Puedo dar las menas de hierro No puedo coger las de mi banco, ¿no? Vámonos Vamos a ver el Necronomicon Puedo hacer acero Vale, fábricalo Aquí está el libro Vale 45% más de experiencia Escrituras glaciales Tela imperial ¡Guau, 15! Papel y lavanda Venga, hasta luego ¿Pero qué me da? 60%, ¿eh? Joder Vámonos Eh, mira, oro Venga, seguimos Pues aquí, si no me equivoco ¿Veis? Mira, un cofresillo Dinero, gemitas No es gran cosa, pero oye ¿Aquí se puede cavar? No, aquí no se puede cavar ¿Veis? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me ataca? ¡Ay, Dios mío! Sí que me ataca, sí Debo comer Nah, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No hace falta ¡Hostias! Bueno, estos me dan a cero Esquivado, toma ¡Hostia! ¿Se va a quedar atacando así? Toma, aprovecha el bug Willy Ah, pero he echado el bug, papi ¿Por qué no puedo coger esto? ¡Ah, claro! En las mazmorras no puedo llevar nada Hostia, bueno Las menas de hierro y las aleas Me dan un poco igual Mira Otra bomba ahí Hostia, pues igual me hacen falta las bombas, eh Un ladita Un ladita Igual me hace falta Ahí hay que poner otro, ¿no? No Hostia, aquí nos hace falta otro Para poder entrar ahí Vale, pues por la derecha ¿Se puede romper? Se puede romper Ok, por arriba Eh, aquí atrás hay una bomba, eh Mira ¡Hostias! Espérate, ¿cómo cogemos eso? ¿Qué tiramos? Las flechas Y tiramos también La piedra, ¿no? La jalea, la voy a tirar Vale, pues te voy a buscar bombas, eh Y eso también lo quiero Voy a tirar los huevos, yo creo No, el carbón Voy a por bombas Gente Antes de seguir Me da pena dejar eso ahí La verdad Hace dos bombitas Y... Tendremos que dejar cosillas aquí Voy a dejar aquí Yo qué sé, tío Bueno, la leche me la voy a tomar Y vamos a dejar aquí ¿Qué me estorba? Esto me estorba aquí No sé nada Y me estorba también el escarabajo Bueno, aquí no caen más gemas Ah, vale, sí caben Solo que claro Como estoy en la mazmorra No las envía Tengo algo más Que debería meter ahí dentro En alguna No sé Vale Dame la bomba Voy a esperar otra bomba, ¿vale? Es que hay un... Creo que había un logro o algo Que hará conseguir todos los secretos En todas las dungeons, ¿sabes? Entonces es mejor hacerlo Orbe espiritual Me lo compro Portal del vacío Orbe espiritual Fantástico Tenemos un level up gratis Bueno, tenemos varios level ups Me las ha dado, ¿no? La bomba Vale Mira qué bien, gente Mira qué bien Experiencia Subimos un nivel Desbloqueamos la mesa Y la mesa Y la mesa nos da dos niveles más Toma Brutal, ¿eh? Bestial ¿Y qué le damos ahora? Esto me gusta Lo de encontrar objetos Al cavar La roca tiene 10% de probabilidad De soltar gemas Esto es muy bueno, tío Esto es Desbloquea canteras Varas de minería Eso no sé qué es, ¿eh? Objetos fabricados Se recogen por sí solos Plantas eléctricas Desbloquea muletos Las llamas se venden por un 20% más Fábricas ¿Fábricas de qué? Ah, esto creo que era plástico, ¿no? Aquí fabricaba el plástico Y los componentes electrónicos Creo, ¿eh? Pero la vara de minería No sé Hago la cantera mejor Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Puede ser esto ¿Esto qué es? Las varas de minería Causan el doble de daño Los droides Causan el doble de daño Vale, ¿qué hemos desbloqueado? Vara minera Extraerá y recolectará Los recursos a su alrededor Tomate ¡Oh, esto es buenísimo! Pero necesito dos electrónicos ¿Y con qué se hacen los electrónicos? Agricola Nada nuevo Económico Nada nuevo Mágico Ya tenemos el altar Me falta un fragmento estelar Cristales Acero Tengo La La cristal espiritual Este es para hacer Las calaveras Si no me equivoco Cristal, acero Crear de sigilos No sé Vale Pues la vara de minería Es Dios, ¿eh? Porque te va limpiando Una zona Te la limpia constantemente La zona Eso es muy bueno Bonitos electrónicos Que creo que se hacen En las fábricas Vale A ver ¿Por dónde íbamos, papis? Ah, ¿hay que volver a hacer? ¿Hay que volver a hacerlo esto? Parece que sí ¡Coño! Vale No puedo pasar por aquí Aquí había un... Encuentro tres veces en secretas Ahí tienes Premio Algo Un ropaje Una vestimenta Algo seguramente Vale Aquí no puedo traer nada, ¿no? Esta habitación está lista Esto no puedo moverlo de ahí Coño Creo que debería darles Con el pico, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué susto, ¿no? Vale Esto que activa No activa nada Carier Esto no puedo moverlo Por la puerta, ¿no? Ah, pues sí Sí puedo ¿Puedo moverlo para acá? Vale 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 ¿Y si muevo esto? Ah, mira Este puedo dejarle aquí Y alimenta a los dos, ¿verdad? Sí Los alimenta a los dos O sea, este me lo puedo llevar Cerebro galaxia, chaval Ah, pero ¿cómo muevo ese? Ah, vale Espérate Así Así Pues se necesita este, ¿no? Ah, no Si quito este Se quita ese Pues me hace falta otro Para traer aquí ¿De dónde lo saco? Oh, fuck ¿Tengo que volver a traer todo aquí? No me jodas No Sí Sí, tiene pinta Que tengo que Llevarlo para allá Vale Es un poco ortopédico esto, ¿eh? No me voy a engañar Es bastante ortopédico Y me mareo Vale Qué pesado eres con la comida, hijo Eh, cómete unos de estos Pon la barra Vale Vale Vale, ese ya está Y este supongo que lo pondremos Es que todo Hay que poner uno ahí arriba Vale Joder Las flores ignias Me lo pedía algo Una receta, ¿eh? Pero no me acuerdo qué Creo que era algo En la máquina esta Que astierra ¡Ojo! Vara relámpago Eh, úsalo Para acabar con tus enemigos Y potenciar estructuras Coño ¡Fueba! ¿Puedo darle energía? Ah, ¿puedo darle energía a esto? O sea que ya no me hacen falta, ¿no? Bueno, igual sí Para relámpago, chaval Ah, que puedo destruir cosas Con ella también Vale Espérate Quiero eso, ¿eh? Esto lo tiramos Y el carbón lo tiramos Mira, 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 mira Y lo tira súper rápido Lo destruye rapidísimo, tío Aquí no había nada, ¿no? Vale, pues entonces no me hace falta Nada, sí que me hace falta Aquí me hace falta Igual me hace falta el primero también Bueno, yo creo que con dos me las apaño ¡Tío! Espératelo aquí, papi ¡Pum, pam, pam! ¡Buah! ¡Se caen rapidísimo, chaval! ¡Está rotísima la vara esta! ¡Madre de Jesucristo! ¡Ah! Esto está gigabroquen, ¿eh? Vale, el boss Al boss me lo... Me lo murfeo, ¿eh? Elemental de trueno ¿Le estoy dando? No tengo ni idea Creo que no Vaya, hostia Cuidado A ver, crack Cuidado Joder, es fuerte, ¿eh? ¡Aquí pocas bichos! Me muero Me muero, me muero Espérate un momento, tío Esto es una fumada Esto es una fumada, ¿eh? ¡Eh, eh! Aquí se les ha ido la olla, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Pero vas a invocar! ¡Eh, eh, eh! Aquí algo no va bien, ¿eh? Gente, aquí hay algo que no está bien He roto el juego Aquí hay algo que no funciona bien, ¿eh? Vale, el boss está muerto casi Eh, aquí hay un problema Aquí algo no funciona bien Vale, ha muerto el boss ya ¿Qué es esto? Vale Vale Uh, acero imperial Me han dado Ni menos que habrá sido el boss, ¿no? A ser imperial y otra cosa que no sé qué es Pues voy a tirar La jalea Pues señor relámpago Si lo bebes, dañarás a tus enemigos y consumirás recursos Eso está guay Y... Y... El vidrio No, me da pena tirar el vidrio, tío Voy a tirar la harina Bueno, no sé Me puedo enviar a la cámara La calabaza Va a tirar los huevos antes Uff Otro caso de aquellos que derrotaron la tumba antigua ¡Ojo! Aumentar los P máximos Pues ya está Completada Madre, lo que me ha costado O sea, esto es Dios, ¿no? Y esto daña a mí Ah, esto no daña Sino que ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cómo... ¿Cómo farmea esta cosa? ¡Mire, mire, mire! ¿Cómo farmea esto? Lo único que, claro Se agota Esto es Dios, ¿eh? Muy divertido, además ¿Qué haces, feo? Está muy guay, ¿eh? Esa mamorra Está muy guapa Pam, 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 pam ¿Qué haces, feo? Ey, si le doy así Click a click Si le doy click a click No se agota Nada, el sonidito es un poco molesto Pero... Está roto, tío Está rotérrimo Vale, tengo que depositar cosas Pero antes vamos a recoger el dinero Vale, 4K ¿Podemos comprar algo en 4K? Para arriba no me deja, ¿eh? Arriba no me deja, gente Voy a comprar una aquí abajo ¿Qué cuño es eso? ¿Qué cuño es eso? Ey, ¿esos son mariposas? Polilla No tiene espacio Descarta ¿Y esto qué es? ¿Qué cristal es este? ¿Qué es esta cosa? Déjate de mí, loco Ah, cuernos de demonio Vale, pues me hace falta Depositar ciertas cosas Entonces Espera, me hace falta Depositar cosillas Pam, pam Ah, pero si puedo hacerla Es de aquí, un momento Si me veo tonto Esto, enviar la cámara Enviar la cámara De eso no tengo Para enviar la cámara Esto sí Esto también Esto también ¿Qué es esto? Obsidiana A ver Gana más experiencia El de hurtar enemigos ¿Veis cómo no le baja? Si hago clic a clic Vale Uh, spawnean todo el rato Menudas menas más gordas Dale, dale, dale Vale, pues Me da igual que tengas hambre Ahora toca excavar Vale, yo imagino Que los cuernos de demonio Me los pedirán también Más adelante Para algo Pam, pam Pam, pam ¿Qué haces, enfermo? Dándole a mis Está rotísima La vara esta, ¿no? Menuda fumada, tío La vara esta Farmea sola ¡Loco! Mola un montón Está guapísima Y también podemos mejorar Edificios, eh O sea, mejorarlos Les das energía Trabaja más rápido Por lo que entendí, claro A ver, que está por aquí El comerciante Guapo Eh, oro ¿Dónde está? Lo único que me da Muy poca experiencia, ¿no? Si lo rompo así No sé Cómo mola, chaval Súper cómodo Es súper cómodo, chaval Vale ¿Qué tienes? Sigilo tóxico Rosal vacío Ojo de Kraken Ojo de Kraken What the fuck Este tío vende unas cosas muy raras Vale, fantástico Pues yo creo que lo vamos dejando por aquí, eh Amigos míos 30 ceros 30 ceros Sí Para dejarme cocinada Buah, qué gozada, tío Qué gozada, eh Vale, escucha Y puedo darle energía a esto, ¿no? Mira, 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 mira Qué rápido lo hace Mientras la enchufas con esto ¿Y el dinero también? No Los bancos no, eh Ah, los bancos no les funciona Con los bancos no funciona, tío Buah, pero es mi arma favorita, eh Es mi nueva arma favorita Me siento, Jesucristo Vale, maravilla Qué rápido limpia esto, ¿no? Eh... ¿Qué necesitamos para construir? Ah, es verdad La vara minera Nos hace falta electrónicos, tío Los electrónicos son Dios No podemos hacer nada más, ¿no? Pum, pum Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí Ya no podemos hacer nada más Vamos a poner a hacer hilos Aquí podemos hacer cristales Y tierra también Vale, lo dejamos por aquí, gente Capitulazo, eh Brutal Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!